a qué tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece la youtuber mexicana violeta marujos influencer que abrió su canal de youtube en 2015 entre sus vídeos más famosos están quitarte esa blusa británico con más de un millón de reproducciones a sus 26 años lamentablemente hoy viernes violeta marujos nos deja que también era conocida como esa un marujos youtuber bloguera nacida en san luis potosí la noticia comenzó a publicarse por sus amigos y familiares cercanos aunque de momento no se ha revelado las causas de su fallecimiento violeta marujos se popularizó en la red con su personaje la mamá de británico que ya en su canal cuenta cuenta con más de 700 mil suscriptores que sabe que amigo noticias era una de las famosas muy populares en esta gran plataforma algunos seguidores de la creadora de contenido lamentaron su fallecimiento como toda la recordaremos porque nos sacó mucha risa descansa en paz se sabe que en unos a mí noticias ella estaba no tan activa en youtube amigos pero si en instagram en otras redes sociales siempre estaba algo activa se sabe que siempre tenía buena vibra y simpatía en sus vídeos se sabe que violeta marujos lamentablemente nos deja el día de hoy amigos esta información se está haciendo muy tendencia en méxico también parte de latinoamérica como todos sabemos era muy famosa originaria de san luis potosí que la verdad amigos vamos a investigar el fallecimiento de esta youtuber que por ahí se la estaremos dando más adelante esta noticia también contaba en tiktok con 1.4 millones seguidores en instagram de 300 mil y en twitter poseída de 80 mil y en youtube de más arriba de 700 mil esta es la información que yo les tengo yo soy entrate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo adiós